2023 ha sido un año histórico. No creo que en 2024 vayamos a superarlo, ¿no? No creo, ¿no? El año empezará con... Mercato. Del 1 al 8 de enero, los equipos de Kings y Queens tendrán 100 millones de presupuesto y deberán gestionarlo de ahora en adelante. En esta ventana podrán intercambiar jugadores, millones y rondas del draft, pero no habrá clausulazos. Esos millones tampoco servirán para comprar cartas. El 15 de enero haremos un programa especial de estreno de temporada y a partir de entonces, cada lunes, vuelve el After Kings, desde un nuevo plató. Vale, pero ¿cuándo empieza la liga? Pues el 21 de enero vuelve la Kings League Infojobs y el 27 la Queens League Oissue. La fase regular de ambas ligas terminará el primer fin de semana de abril. ¿Quién se clasifica para playoff? En Kings, 10 equipos. El primero irá directo a la Final Four y el resto se jugará en el acceso en dos rondas de playoff. Vamos como ya hicimos en el anterior split de liga. En Queens se clasificarán 7 equipos. El primero directo a semis. El resto se enfrentarán en cuartos. ¿Y cuándo son las finales? Pues os lo vamos a decir ya. El 20 de abril se disputarán la Final Four de Kings y la final de Queens. En abril, otra vez mercado de intercambios. Como el de enero, vamos. Y a finales de mayo llega... El Mundial. Dos semanas de competición, 32 equipos, representantes de España de Américas y varios invitados top de otras partes del mundo. Los nombres, para eso sí tendréis que esperar un poco. Supongo que hasta que Gerard haga lig en algún sitio. Si se puede ir a Málaga, podemos ir el miércoles por la noche. ¿A dónde? A Italia. La temporada 2023-2024 acabará en verano, con los premios Corona, que a partir de este año marcarán siempre el final del curso. ¿Y qué marcará el inicio? Pues el draft. Y después arranca la nueva temporada, la 2024-2025, de todas las ligas, que terminará en noviembre. El final del próximo año será por todo lo alto. A partir de 2024, en diciembre, habrá mercado con todas las letras. Los jugadores, fútbol, gasolina, ¡me gusta! ¡Me gusta el mercado! Intercambios, millones, rondas y clausulazos. Los equipos tendrán 500 millones para proteger a los suyos. Y para acabar 2024, vuelve la Prince Cup. Nos vemos el año que viene. ¡Suscríbete al canal!